Gracias por continuar con nosotros. Recuerde nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Cada día somos más. Visite ese canal, chequelo si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndoselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Este es arroba meridiano CNI, transmitido a través de Red Nacional de Noticias, Canal 27. Contamos con la participación de un miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, el señor Enrique de León. Enrique de León, bienvenido a nuestro espacio. Gracias por venir. Me honra usted con su invitación. Nosotros hemos insistido aquí por más de dos semanas, diariamente, sobre lo increíble que nos resulta que una acusación de un fiscal general de una ciudad como Milán señale a República Dominicana en un escándalo de corrupción como la construcción de Punta Catalina. Y hasta el momento, las autoridades se han mantenido oídos sordos. A mí me gustaría, antes de que usted me diera su interpretación de ese silencio, que me hiciera un recuento de las luchas del Comité Nacional contra el Cambio Climático en República Dominicana en cuanto a todo este escándalo concerniente a Punta Catalina. Las luchas que usted ha iniciado aquí, que han llevado en Europa. En Estados Unidos. Bueno, nosotros desde el 2014 tenemos una lucha frente a las plantas de carbón de Punta Catalina. Primero, porque son de carbón. El carbón es el fósil más contaminante y más emisor de dióxido de carbono. Es decir, las emisiones de dióxido de carbono, de los fósiles, especialmente del carbón, son la causa del cambio climático. También hemos estado luchando contra las plantas de carbón de Punta Catalina por la corrupción. Primero, nuestra motivación fue ambientalista, climática, pero cuando comenzamos a... A escudriñar. Primero, es un proyecto que violó la ley, que comenzó a edificarse sin la licencia ambiental. Seis, ocho meses después fue que obtuvieron la licencia ambiental. Se comenzó a edificar en terrenos que no son propiedad del Estado, sino propiedad privada. Yo creo que la primera construcción cuantiosa que ha sido construida en unos terrenos que no han sido declarados de patrimonio público. En toda la historia de la República Dominicana, es la obra más cara, además de ser la más cara, donde se ha invertido en una sola obra la mayor cantidad de dinero, resulta que se está edificando en una propiedad privada. En nosotros, una batalla que ganamos fue lograr, a través de los tribunales, que se diera a conocer el contrato. ¿Aquí en la República Dominicana? Sí, entre... ¿Y los tribunales de la República Dominicana? Bueno, tuvimos que llegar hasta el Tribunal Constitucional y logramos... Y esa ley fue... ¿Esa sentencia fue acatada? Sí. Bueno, nosotros, después que recibimos la sentencia, buscamos copia y fuimos a donde Vichara. Sí. A la sede. Y Vichara cedió. Sí, por supuesto, porque es que no podía seguir ocultándose. ¿Ustedes salieron totalmente satisfechos, por lo menos, de la obtención de la documentación? Sí, sí. ¿O se quedaron algunas cosas que ustedes no supieron? No, 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 no. Se entregó... ¿Y usted estudió eso? Sí, fue un escándalo. Porque, primero, la propiedad es de la familia Vichini, que es una de las familias más ricas. Y el contrato tiene una cláusula que señala que la CDE y Punta Catalina deben indemnizar por la caña que sea dañada por la contaminación. Nada menos por 36.500 dólares la hectárea. ¿Y cuántas hectáreas son? No sabemos cuántas hectáreas de caña... ¿Un aproximado? No, ni idea. Bueno, usted coge la carretera desde San Cristóbal hasta Baní, eso es caña. ¿Y cuántos kilómetros hay ahí, Orniel Sureño? ¿Cuántos kilómetros hay ahí? De San Cristóbal a Baní. Entre San Cristóbal y Baní debe haber 15 o 20 kilómetros. Así que... Estamos hablando de mucho dinero, ¿verdad? Sí, pero es la caña orgánica, que no es toda la caña. Pero lo importante de esa cláusula es que tenemos un documento suscrito por las partes, especialmente por la CDE, donde se acepta que las plantas de carbón de Punta Catalina va a hacer daño a un cultivo. Y si le hace daño a un cultivo, le hace daño... ¿Qué va a hacer a varios cultivos? Y a los seres humanos, y a los animales. Es decir, y además sienta un precedente importante. ¿Usted es sureño? Bueno, una parte de mi familia. Mi madre es de San Juan de la Magona. ¿Y dónde usted creció? ¿Aquí o en el sur? No, aquí. ¿Aquí? Aquí, aquí. Ah, bueno, usted es capitaleño. Sí. Entonces, ¿eso va a afectar a la provincia de Peravia? Sí, gran parte de la provincia de Peravia. Desde Punta Catalina, digamos, desde Nizao, hasta las montañas que están detrás de Baní. Y inicialmente esa fue su preocupación. Ahora, detálleme qué usted ha investigado y quedó con la boca abierta en cuanto al desroche de dinero y a... ¿Cómo se define eso? Mire, hay dos elementos escandalosos en Punta Catalina. Uno es el nivel de oscuridad y de mentira que ha rodeado ese proyecto. ¿Oscuridad? Sí, totalmente. Es decir, no ha habido ahí. Mira, ahora mismo, la semana pasada, jueves 28, Punta Catalina, la unidad número uno, intentaron prenderla e incorporarla al Sistema Nacional de Electricidad Interconectada. Y la turbina... No, Dios. No, no, no. La turbina paró de seco, se trancó y produjo como consecuencia de esa interrupción abrupta... Un blackout en el sistema. Un blackout de 22 circuitos y 36 sectores, oscuridad sin energía eléctrica. Nosotros no solamente informamos a los medios de comunicación de lo que había ocurrido con la hora exacta, 6.55, del jueves 28, sino que agregamos a nuestra nota el informe oficial, el reporte oficial del CENI, del organismo coordinador, señalando el evento. Y eso no se ha publicado. No, nadie lo ha publicado, nadie se ha hecho eco de programas audiovisuales, ni de periódicos. Bueno, sí, audiovisuales sí, porque... Ah, aquí, ahora. No, aquí. Pero entonces, yo le digo, porque eso ni le voy a hacer la pregunta. ¿Usted ha visto la publicidad arrolladora de Punta Catalina? A una cantidad de dinero fabulosa. En la pelota hasta lo detrás lo cantaba en Punta Catalina, tal y tal, increíble esa cosa, una planta que no ha arrancado. Entonces, de alguna... Y no va a arrancar. Entonces, los medios... No, pero escúcheme, no va a arrancar durante muchos meses. ¿El primer motor? No, porque lo que pasó el 28, los medios van a tener que hablar. Porque el 28 de marzo, el jueves 28 de marzo, se trancó la turbina. Usted sabe cuando un carro se tranca. Sí. El motor de un carro se tranca. O sea, lo mejor que hay que hacer es reemplazar el motor, aunque sea de medio uso, porque es muy difícil que tenga arreglo. Ahora mismo han llamado a General Electric para que haga el diagnóstico y dictamine qué se va a hacer con la turbina. Porque si el eje de la turbina se torció, se puede arreglar, pero va a costar muchos meses. Pero estamos hablando... Y ya había pasado esto con el rotor. Es que el administrador de ese, hace un mes aproximadamente, dijo que Junta Catalina iba por 2.228 millones de dólares. Él no contaba los 708 millones de demanda... Que están pendientes. Y los 720 también, que están pendientes. Lo que usted le tiene que sumar a 2.228 millones, 1.428 millones de dólares. Eso le va a dar alrededor de 3.700 millones de dólares. No ha concluido, usted dice la primera parte. Yo sé que el segundo motor está en fase de construcción. Bueno, estamos hablando, según lo que usted ve, si yo le digo que esa planta va a salir entre 4.500 y 5.000 millones de dólares, estoy exagerando. No, no. Y lo peor es que dudamos que funcione. Eso es la peor chapucería. Una estafa, eso es una estafa, ¿verdad? Y que tuvo finalidad de financiar la reelección. Sí, pero... La primera reelección. ¿Y qué reelección tan cara es esa? Porque si estamos hablando de 5.000 millones de dólares, estamos hablando de 250.000 millones de dólares. De pesos. De pesos. De pesos, sí. Si se cambia, dependiendo del cambio, si es 50.50, sí. Pero eso da para la reelección y para los bolsillos del que lo hizo, ¿verdad? Así es. Y todavía falta. Pero nosotros estamos llamando como comité de que la CDE y el propio presidente expliquen la situación en que está Punta Catalina. Del punto de vista técnico, que lo expliquen porque es una inversión que ha hecho el pueblo dominicano. Es una inversión desmesurada, ¿verdad? Yo le hubiese prestado esos 5.000 millones a Donald Trump para que haga su muro y le cobre interés, ¿verdad? No fuera mejor, porque si usted dice que no sirve eso ahora. Pero entonces, explíqueme algo. Y cada vez que Vichara debiera no hablar, porque cada vez que hace un anuncio ocurre una desgracia. Sí, pero que eso le iba a decir, él hace una semana anunció que iba a entrar a finales. No, tres días antes. No, pero a finales de abril. Va a entrar la primera. La primera. Y en cinco o seis meses entra la segunda. Tres días después, ¡pah! Se le tranca la turbina. Pero oiga, que ha acomodado en cinco o seis meses entre el otro. Entonces, vamos a hablar algo. Todo eso es un despifarro, como usted dice, un derroche de dinero. Pero Odebrecht no fue quien construyó eso, porque Odebrecht no tiene experiencia en construcción de plantas alcalón. Hizo las obras civiles, es decir, el cascarón. Sí, pero entonces, te animó la hace. ¿Y qué resulta? Que hace más de dos semanas, se da a conocer en el país, que una organización ecológica lleva al fiscal de Milán una acusación contra la empresa italiana Ternimón. Y este la asume. La noticia está en que él la asume, le da credibilidad. Sí, no sé. Le hace una serie de preguntas a Ternimón y después le hace una advertencia a los funcionarios del gobierno dominicano, donde le indica en la advertencia que ellos no están solos en el mundo. Que ese problema de corrupción de punta catalina es un problema internacional. Un delito internacional. Y que puede llevar a funcionarios y ejecutivos, me imagino, del Consorcio Estrella, que no se menciona aquí, de Ternimón y de Odebrecht, pero también a funcionarios públicos. Porque Ternimón dijo que Odebrecht era la que negociaba eso y que era así con los ejecutivos principales de CDE. Y los ejecutivos principales de CDE, para el que no recuerda bien, el presidente de CDE es Danilo Medina. Así es. El vicepresidente... El primer vicepresidente es Bichar. Bichar. Y la gerente financiera es la cuñada del presidente Medina, Rosana Montilla. La hermana de la esposa del señor presidente. Entonces, es un lío que le da de frente a Danilo Medina, donde lo están acusando de ser sobernado por 38 millones de dólares. ¿Cómo usted me explica eso? Bueno, no, realmente a nosotros no ha dado mucho consuelo lo que ha pasado en Milán. Porque se ha demostrado, una vez más, que los delitos cometidos por Odebrecht y por sus socios son delitos transnacionales. Es decir, que no solamente la potestad para juzgarlo no está en el país donde se realiza, sino que puede ser juzgado en otros estados. ¿En Italia? En Italia, en Estados Unidos, en Washington. Entonces, esta noticia no cogió de sorpresa a las autoridades. ¿Ellos lo sabían? Pero claro, nosotros mismos le suministramos a Recomun. Recomun es la ONG, la organización compañera que hizo la solicitud al fiscal de Milán. Inclusive, el fiscal de Milán se queja de que desde diciembre le está pidiendo... No, noviembre. Desde noviembre le está pidiendo a la Procuraduría General de la República soporte en la investigación, que le suministre información, cosa que en la Procuraduría no se oye y que resulta raro porque hace unos meses Jean Alain Rodríguez, en rueda de prensa a nivel nacional o hablándole al país a nivel nacional, hablando de los imputados del caso de Hebrez, descarta investigar a Punta Catalina porque ahí todo está bien. Explíqueme cómo usted... Bueno, lo primero que hizo... Bueno, la fiscalía de Milán tiene una tradición de lucha contra la corrupción. fue que metió preso al presidente italiano, a Berlusconi. A Berlusconi, sí. Sí, sí, por supuesto. Y además es la fiscalía que llevó las investigaciones contra la mafia. Así que hay una tradición... Yo decía anteriormente que la gente ha acostumbrado a la mano negra, a la mafia, a la cosa nuestra. Bueno, entonces ha encontrado otra mafia aquí. Entonces, la solicitud de los compañeros de Recomo comenzó a mediados del año pasado. Se comenzó a transmitar. Y en noviembre, la fiscalía de Milán entró en contacto con el Ministerio Público Dominicano, es decir, con el Procurador General de la República porque la fiscalía de Milán tuvo que constatar los méritos de la solicitud. Es decir, no es cualquier cosa. Y encontró mérito. Suficiente. Sí, no, no. A pesar de que la Procuraduría no le ha suministrado nada. Y entonces, por esa razón, a mediados de este mes recién pasado, inició los interrogatorios. Y comenzó interrogando, nada menos que a los principales ejecutivos en Italia de Tenimón, porque Tenimón es una empresa italiana. Una gran empresa italiana. Sí, muy grande. Una transnacional. Una transnacional. Opera mucho en África y en América Latina. Y en América Latina. Bueno, por eso hay un lío. Porque la fiscalía comprobó que plantas semejantes o en proporción a Punta Catalina costaban, hechas por Tenimón, un tercio. No, no era un tercio. Él decía varias veces menos. Así es, así es. Que varias veces menos puede ser hasta diez veces menos. No, pero usted como tres veces. Tres veces. Pero yo le conté a cinco mil y esa planta debió costar. Bueno, pero por lo menos él está, el fiscal de Milán, está basándose en documentos oficiales. Sí. Cuesta dos mil... Doscientos veintiocho. Exacto. Las demandas ahí no están... No, no, no está incluido. Pero eso no está terminado. No, no, tampoco. Pero de todas maneras, aún con ese precio, es tres veces más. Sí, es un abuso. Entonces, preguntó, es decir, la línea de la investigación es, si usted ha construido, señores Tenimón, estas plantas parecidas en otros puntos, incluso en América Latina, no aquí en Europa, ni en África, sino en América Latina, incluso en Chile y en Brasil, plantas parecidas, semejantes, le ha costado un tercio, o esa le está costando tres veces, ¿cuál es la razón de ese costo, de ese sobrecosto? ¿Cuál es la razón? Y en segundo lugar, si hay ese sobrecosto, esa diferencia, ustedes no tuvieron participación en obtención de ese contrato, tan jugoso, tan favorable. Es decir, es una situación muy difícil, los compañeros Tenimón nos han dicho, y la oficina de abogados, el buffet de abogados, que está siguiendo el caso por parte de Recomo, piensan que va a haber un acuerdo, Tenimón va a hablar. Pero claro, porque Tenimón, ella comenzó a hablar, porque se ha sabido aquí, lo que pasó en Italia, con la fiscalía, porque Tenimón, hizo una rueda de prensa, produjo un comunicado oficial, señalando que estaba dispuesta a colaborar, que ellos no eran los que habían hecho el contrato, si no era Odebrecht, que ellos apenas lo que han hecho es vender su capacidad para fabricar e instalar los equipos eléctricos, pero que están dispuestos a colaborar. Entonces, lo que se prevé es que va a haber un acuerdo, lo van a multar, como pasó con Odebrecht, le van a poner una sanción, porque ellos son un órgano, una empresa que cotiza en la bolsa de Milán y en la bolsa de Nueva York, así que van a tener que pagar dinero por la infracción, por el delito, a cambio de que especificen su participación en los actos delictivos y señalar detalles de otros actos donde ellos no participaron pero que fueron testigos. Hay que apuntar que el interés de la Fiscalía de Milán proviene de la sospecha de que Ted Nimón no pagó impuestos de ese soborno que recibió. De los beneficios. Pero entonces, son dos sobornos, porque Ted Nimón está, entre comillas, chequeado por la Fiscalía de Milán. Pero y Odebrecht, entonces. ¿Era que sobornaban por todos lados? ¿O era un solo soborno? Eso se determinará, la investigación determinará si ambas empresas hicieron soborno por separado o si lo pagado por Odebrecht tenía participación Ted Nimón. Eso se sabrá. Ahora, un hecho interesante que ya se conoce en el país, el acuerdo que se produjo entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht dice que por lo menos pagó 92 millones en soborno por las obras que ya obtuvo su construcción en el país del 2001 al 2014. Por lo menos, no quiere decir que eran 92. Así que cabe la posibilidad de que número uno, el pago de soborno pase de los 92 millones y cabe la posibilidad de que Ted Nimón haya también contribuido con dinero para obtener ese contrato. El contrato de Punta Catalina. Lo de el fiscal de Milán yo me lo encuentro sumamente grave para la institucionalidad en República Dominicana, para el mantenimiento inclusive del estatus quo de las máximas figuras del Estado Dominicano. ¿Por qué es que dice el señor fiscal que dentro de los interrogatorios Ted Nimón le dice que ellos no tienen que ver con eso, que Odebrecht era la que hablaba, pero que hablaba con los altos ejecutivos de CD? No, por supuesto. Bueno, pues se sabe que las relaciones de Odebrecht con el presidente Danilo Medina son óptimas. Rodrigo Tacla lo dijo, no de Odebrecht, Rodrigo Tacla en sus declaraciones en España dice que se sabe de las buenas relaciones de Danilo Medina con Marcelo Odebrecht. Pero el mismo presidente cuando despide a Marcelo Odebrecht y a Lula. No, no, al que le hizo la campaña, a Joao Santana, lo despide en el palacio como se despide un amigo. Cuando un amigo se va, a pesar de que se va para responder a actos delincuenciales. A actos delincuenciales. Entonces, es decir que ahí no hay duda. Ahora, lo trascendente de esto no es lo que ha pasado hasta ahora, es lo que va a pasar. Cuéntame. El país debe estar seguro al país que el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático va a informar al país de lo que se sepa, de lo que la fiscalía de Milán obtenga. A la gente de arriba que le den un pleno a él porque estamos hablando aunque me disculpen pero esto es una vagabundería ¿sí? No, que el país puede estar seguro que nuestro colectivo, el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático va a informar sobre lo que confiese Tecnimón y a quienes implique porque somos parte a través de Tecnimón del proceso y entonces las conclusiones y los documentos de apoyo a las conclusiones del fiscal de Milán nosotros lo vamos a conocer el país lo va a saber lo va a conocer no hay manera de que este país no sepa que es lo que pasó en Punta Catalina pero a lo mejor no hacemos los huecos o los sordos no, no hay posibilidad pero es que tenemos casi tres semanas de que se conoce esa información aquí no hay periódico que se haga eco de eso usted ve a Bichar haciendo rueda de prensa y no hay un periodista que le pregunte usted ve al presidente hablando de todo y no hay alguien que le pregunte al procurador y no hay nada entonces cuando viene a ver eso no existe pero por suerte que la prensa mundial existe y no la controla Danilo Medina ni Marchena Rodríguez Marchena es decir no hay posibilidad de que no se sea y nosotros como comité lo vamos a decir por todas las vías que podamos y las redes sociales están ahí mientras más censura el gobierno a los medios con respecto a Punta Catalina y los medios se autocensuran más credibilidad conseguimos a través de las redes sociales a las informaciones que suministramos dígame como termina la obra no de Breno sino todo este panorama de soborno o corrupción lo peor que le puede pasar a las autoridades dominicanas es la repercusión es decir el trasvase el trasvase trasatlántico de Milán a Washington cruza el chat sí porque al fiscal de Milán abrir la investigación sobre Odebrecht en Punta Catalina obliga al departamento de justicia de los Estados Unidos a abrir otra investigación porque Tecnimón es socia de Odebrecht Odebrecht ya se sabe no es un presunto delito Odebrecht confesó que sobornó en Punta Catalina que no lo quiera saber o conocer o enterarse Jean Alain Rodríguez el procurador general de la república porque no le da la gana pero eso está escrito hay una confesión por escrito donde dice que pagó Odebrecht pagó soborno pero es que al principio si no mal recuerdo el expediente acusatorio de la misma Procuraduría General de la república señalaba la adjudicación de la obra por vía de soborno la número 17 que a donde hay la más de la mitad de los 92 millones pagado entre el 2000 final desde 2012 principio 2013 hasta el 2014 pero abierta la investigación en Milán Washington es decir el departamento de justicia tiene que abrir una investigación sobre Odebrecht en este sentido en República Dominicana se está efectuando un juicio sobre los delitos suyos sin embargo donde más delito hubo no se está conociendo ¿por qué? es decir porque Tenimón ha dicho que sí que ha habido usted que dice y usted también me confesó a mí ¿por qué en República Dominicana la Suprema Corte de Justicia ha abierto un proceso a supuestos inculpados por recibir soborno suyo y en cambio en Punta Catalina nadie hay un esquema de cohecho o usted me dice que usted está tomando la iniciativa para que su delito no sea castigado como usted se comprometió delante de nosotros o usted nos explica que las autoridades dominicanas están evitando porque son partícipes de usted conjunto con usted de la corrupción cometida ahí ¿y entonces que ahí se arma el lío porque ahí todo el mundo está preso? van a comenzar a llamar en Washington ¿usted cree que llaman al presidente Medina después que salga de esto? de aquí al 20 el presidente Danilo Medina puede escribir que va a ser interrogado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aquí o allá ¿de aquí al 20? sí en meses en meses veremos ese escándalo y por eso es la censura y por eso el silencio frente a Punta Catalina porque Punta Catalina como lo hemos dicho en la calle lo hemos gritado es la tumba la tumba de este gobierno como así el Faro Colón fue la tumba del doctor Balaguer así lo será esa mega obra no solamente por lo contaminante sino más por la corrupción y porque involucra al jefe de estado en eso y además la chapuza técnica es una chapuza pero fuera de la chapuza ok es una chapuza es un lío y la corrupción los bancos porque al fiscal de Milán no le interesa mucho lo de la chapuza le interesa también pero la corrupción si por supuesto pero también es una empresa italiana pero entonces usted cree que Danilo va a declarar antes del 20 aquí o allá al departamento de estado y donde queda la gerente financiera de CDE la señora Montilla y el administrador de CDE en ese esquema de justicia bueno el grave problema es que todo apunta al presidente ellos serían socios menores porque en este caso no va a ser el último mono que pague y si lo agarran y si determinan culpabilidad se le abre un proceso judicial y en que termina eso bueno va a ocurrir lo que está pasando en Perú en Perú hay tres expresidentes acusados es decir y en Brasil también bueno en Brasil hay tres también hay tres está el de Panamá es decir Martinelli Martinelli es decir el antiguo y el actual también tiene eso es decir que uno más en el Caribe bueno y por esa razón el presidente quiere ir a la reelección porque en cierta manera el señor presidente lo protege usted cree que lo protege pero usted dice que antes del 20 él tiene que declarar bueno él tiene la ilusión me imagino yo de que aferrase a eso como un clavo caliente usted se ha agarrado de un clavo caliente alguna vez eso es difícil yo me imagino que quema la mano no pero estamos en cierta manera riéndonos de esto pero es una gran tragedia una gran tragedia para el país más para el país digo yo claro tragedia para que lo vayan a meter preso pero para el país porque hemos perdido más de 3 mil millones de dólares es un robo vulgar es una canallada es una canallada así es y ante las narices de todos nosotros y tiene que haber castigo tiene que haber castigo y que usted cree porque en cualquier otro país los empresarios estuvieran de frente con el proceso la cúpula empresarial es es socia pero básicamente el grupo estrella o hay otros grupos si los grandes no 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 tenemos hemos dicho esto delante de ellos ajá los grandes generadores eh ¿quiénes son? bueno los 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 ahí está en terreno de los los nosotros ahora cuando se intentó el sector social del pacto eléctrico cuando se intentó llamar a firmar el pacto eléctrico nosotros denunciamos que Bichara tenía un poder del señor presidente para que eh ofreciera y y y amarrara contratos y licitaciones con los generadores eléctricos para que pudieran cambiar sus plantas de de petróleo a gas natural nosotros denunciamos eso y eso y y esa fue una concesión que ha hecho eh Danilo Medina para ganar el apoyo de la cúpula empresarial a favor de de su reelección como lo de la cesantía igual eh Danilo está dispuesto a entregarle la cesantía de los trabajadores dominicanos eh a los empresarios a cambio de la reelección de que apoyen la reelección era enrique octavo en chespeo mi reino por un caballo así está Danilo es decir le está vendiendo el alma al diablo con tal de que no se lo lleve el poder es así el poder es así pero a final de cuentas usted cree que el proceso de escándalo de corrupción yo lo creo eh señala al presidente de la república y que eso le la tapa que le pongan al caldero va a explotar precisamente porque lo están tapando y no va a explotar acá aquí pueden tener Jan Alain Rodríguez puede ultrajar a jueces honestos puede hacer lo que le dé a su gana por el momento el presidente se puede reír de esto que estamos diciendo pero por suerte que no depende de ellos que es un delito transnacional que tiene las las otros estados tienen interés en este proceso que el sistema bancario tiene interés en este proceso porque se ha utilizado el sistema bancario a nivel internacional por eso porque es un delito transnacional la banca que le estaba prestando 636 millones de dólares para la construcción de Punta Catalina lo retiró ¿cuál es su apellido? De León Enrique De León estuvo con nosotros en arroba meridiano CNI con señales preocupantes para el palacio porque hay que irse preparando eso es como Sócrates te cases o no como quieras te arrepentirá recuerde que estamos en Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube y que le exhortamos a que visite ese canal y mañana cuando el reloj marque las 12 volvemos gracias con señales y mi ha mis ha que ve es Gracias.